Es la mañana, es radio. Bueno, se nos ha quedado aquí Enrique para presentarnos a una persona, bueno, una empresa, que ha invitado, ha inventado algo, que teníamos que invitarlo aquí, porque somos aquí fanáticos del aire limpio, etcétera, etcétera. De la salud. De la salud, pero porque hay muchas situaciones, recordamos siempre que España ya es el país con las personas más longevas del mundo. Y por lo tanto, todo lo que sea mejorar la salud, del aire que respiramos, de lo que comemos, de lo que bebemos, etcétera, es esencial para que no sea solo cantidad de vida, sino también calidad, que eso es fundamental, Enrique. Ahora, este invento... Este invento, sí, sí, es impresionante, ¿no? Porque además reúne dos cosas que para mí son importantes, y es que trabaja con radiación ultravioleta, que tú no te enteras, tú estás en el aparato, y entonces, y luego también con infrarrojos, o sea, tiene las dos, ¿no? Y entonces tú estás durmiendo tranquilamente, pones tu aparatito, y ahí ni hay una bacteria ni hay un virus. Y es verdad, y es verdad, o es un bulo, que además el ronquido tiende a desaparecer. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. ¿Cuántas parejas se pueden salvar gracias a este invento? No, no, a mí me lo ha dicho mi mujer, y dices, ¿no has roncado? Digo, ¿no? Dice, pues, porque yo ronco muy... Bueno, casi todos roncamos porque por la noche dormimos con la boca abierta. Sí. O sea, es un defecto que tenemos. Yo, fíjate, me paso el día hablando, pues, como no voy a parar la boca, tienes que roncar, tienes que roncar, pero claro, dentro de los ronquidos los hay especiales. Sí. Yo por si acaso duermo solo. Exacto. No, yo es que soy miedoso. Tú eres de plan antiguo. Sí. Eso es que me da miedo. Bueno, ¿y cómo se llama este sistema? ¿Se llama? El sistema BioW. Bio. Y tiene además otra ventaja, que es que dicen, bueno, para personas que son enfermos de corazón, para personas que son enfermos de pulmón, para personas estresadas, no, para todo el mundo, porque lo importante en esto es dormir y descansar, y el dormir todas las horas seguidas, el no despertarte me levanto. Bueno, estas noches que ha habido en Madrid de calor insoportable, yo he dormido con todo cerrado y no he sentido para nada el calor. Bueno, es que en Madrid no se puede dormir con una ventana abierta porque la contaminación, yo creo que ya... Sí, cuando no los borrachos. Pedro Llana, que es el presidente de la compañía, precisamente, yo creo que tiene una historia personal interesante relacionada, precisamente, con esto del mundo de la contaminación, de la polución, en este caso, en Avilés, ¿verdad? Porque es una de las ciudades en las que el humo está presente. Bueno, Pedro, además, es que Avilés, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Avilés era, llevaba fama de ser lo más contaminado de Asturias, es decir, de Occidente. De Occidente. Sí, eso es verdad. Ahora están reconvirtiendo todo, las antiguas industrias que eran siderúrgicas, pero hace poco, la última vez que pasé por Avilés, me recordaba algunas de las series que se están haciendo ahora en Europa del Este, porque eran esos enormes mamotretos, hechos a mayor gloria del socialismo, que no hay manera de enterrarlos, pues son gigantescos, no funciona nada, lo ensucian todo, son horribles, además, de aspecto, y ahí en Avilés hay que decir que han hecho un trabajo enorme dentro de lo posible. Incluso han salvado algunas fábricas que queden bonitos, pero ha sido de lo más contaminado que había. Ese es el caso. Bueno, lo primero, un millón de gracias a ustedes, a todos, por invitarme a este programa, que es para nosotros un honor, y además estoy feliz porque se nos dé audiencia, a una empresa española, dentro de lo que es España, ya me hace feliz, porque es que parece mentira que otros inventos que tenemos vendemos más en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que aquí. Por lo menos alguien tiene esta inquietud. Nosotros inventamos esto porque yo tuve problemas con mis dos hijos respiratorios muy serios. Cuando nacieron tenían que estar con el Ventolin, nacieron con menos peso, y el pediatra, un señor Jovino Baizán, un señor de muchos, muchos años de experiencia, me decía, pero es que ahora todos tienen este problema, y de eso hace ya 20 años. Todos los niños nacen ahora con muchas deficiencias respiratorias. ¿Verdad? Y él sabía mucho de eso, a la fe de memoria, y niños que nacen con menos peso, y mayor dificultad para concebir niños. Y muchas cosas que están ahora, que ya lo damos por hecho, pero antes no pasaba tanto. Pues, por lo visto, todo viene de una base muy sencilla, que es que nuestro cuerpo se ha desarrollado en un entorno natural durante millones de años, y de repente, desde la revolución industrial en el último siglo, se ha llenado el mundo de nanopartículas por la combustión de combustibles fósiles, etc. Las nanopartículas son un milímetro dividido hasta 10.000 veces. Imaginaos, ¿eh? Un milímetro y 10.000 veces. Eso no es filtrado por los pulmones, pasa directo a la sangre, y lo que son alergenos que van asociados y otro montón de cosas, ya no es un problema de respiración, ya no es un problema de pulmones, como la gente cree. Es un problema de corazón, es un problema de cáncer, es un problema de corazón, es un problema de Alzheimer, es un problema de microcirculación. El verdadero problema de la polución no está en los pulmones, está en la sangre, y eso hace que todo el cuerpo sufra muchísimo. Nosotros hemos dicho, hay que atacar eso, hay que hacer algo que elimine esas nanopartículas. Y por eso inventamos este producto, porque nosotros tenemos mucha experiencia en el tratamiento del aire por otras patentes que tengo y otras empresas, como es Climastar, que es la empresa que llevamos ya 20 años y tal, y sabiendo tratar tan bien el aire, dijimos, tenemos que hacer algo para evitar eso, porque es que no entiendo cómo no hay nada. O sea, hablan de la polución, pero nadie habla de la solución real, y la solución real es evitar que esas nanopartículas lleguen a la sangre. Y nosotros lo que hemos hecho es trabajar con médicos para ver cómo podemos revertir ese proceso porque la polución en la sangre es acumulativa. O sea, con los años, cada vez tienes más, la gente más alérgica es la gente que antes llega al umbral de saturación y empieza a tener un montón de problemas que no asocias con la polución, pero vienen de ahí. Vienen de ahí. O sea, el Alzheimer está directamente relacionado a las ciudades. Bueno, y con un elemento añadido, don Pedro, y es que antes, al vivir en el campo, el 90% de la población española vivía en el campo, estaba expuesto, pero también se iba enrobusteciendo. Es verdad que operaba la selección natural. La mortalidad era mucho mayor. Pero el que sobrevivía tenía una cantidad de anticuerpos y una fortaleza que resistía muchas cosas que ahora ya, criados prácticamente entre algodones, en un entorno absolutamente urbano, porque ya más de tres cuartas partes de la población en España viven, de hecho, en núcleos urbanos. Incluso los que creen que viven en pueblos o tal, en la práctica están viviendo una vida urbana, con su calefacción, con aire acondicionado, todos, pero incluso en zonas pequeñas, es que ya en el campo prácticamente vive el 5 o el 10% de la población, no más. Hay que decir que en Estados Unidos la agricultura es ya solo el 2% de la población, y bajando. ¿Por qué? Porque han desarrollado una agricultura. Pues toda esta gente vive ya en un entorno urbano. No está protegido. Antes el tío que estaba en Nebraska, pues el que sobrevivía, pues no. No había virus que pudiera con él. En cambio ahora, pues estamos todos, somos, vivimos más años, pero somos más débiles. Somos más débiles, no tengo duda. Y hay otro factor también importantísimo, que la gente tiende a pensar que el problema de la polución está fuera de su casa. Pero la polución dentro del hogar es hasta 10 veces peor que fuera del hogar. Entre 5 y 10 veces peor. Porque nosotros no nos hemos desarrollado para vivir rodeados de pinturas, de barnices. Todo lo que nos rodea, nosotros vivimos en una cajita que está descomponiéndose. Tanto el suelo, las paredes, los techos, todo lo que nos rodea se descompone. Y esos formaldehidos son venenos y los respiramos nosotros. No hemos sido desarrollados para vivir en este entorno. Así de sencillo, como si coges un pez y lo sacas del agua. Nosotros estamos viviendo en un entorno que todas las noches estamos envenenándonos en la casa. Y es una casa nueva y estás encantado y unos muebles muy bonitos y las telas. Todo está soltando material que la única máquina de limpieza del aire somos nosotros en la casa. Los ácaros, por ejemplo. Bueno, sacaros el... Es fácil de filtrar, no puede filtrar un pulmón. Pero claro, lo de las nanopartículas ya es una cosa que es gravísimo. Y por eso, cuando la gente pone la máquina nuestra, de repente empieza a mandarnos unas notas de agradecimiento que nos emocionan. Porque dices que me ha cambiado la vida. Es que mi niño que tenía asma ya no respira perfectamente. Es que hace deporte otra vez. Es que está rindiendo muy bien. O gente mayor que de repente se siente como si fuese 10 años más joven. ¿Y cómo es esta máquina y qué instalación requiere en casa? A ver, nada. Es muy sencillito. Es una máquina que puedes ver aquí. Son 60 centímetros de ancho. Se coloca sobre cualquier mueble o se coloca en una pared. Una especie de split pequeño, ¿no? Es una cosa pequeñita. Es bastante pesada. Porque tiene que mover baja presión. Bueno, es un tema complicado. Pero ocupa muy poquito. Y la instalación, todo lo que conlleve, siempre va a costa nuestra. Si la gente quiere ponerlo en la pared, quedaría como una balda. Encima pones libros, o pones la tele, o lo que quieras. O puedes ponerlo encima de un mueblecito. Nunca hay problema de instalación. En todo lo que hablemos, nosotros siempre incluimos todo. Toda la asistencia. A toda la gente que le ponemos la máquina le hacemos un estudio previo y un estudio previo. Nosotros hacemos un análisis antes de cómo se encuentra esa persona o quien conviva en esa casa. Le aconsejamos cómo debe de estar instalado. La máquina funciona 24 horas al día, 365 días al año. Es una máquina para acompañarte 50 años de vida seguidos sin parar. Es una máquina tremendamente robusta. Y hemos desarrollado una máquina con motores de levitación. Porque como va a estar todo el día enchufada, tiene que tener un consumo muy bajo. Entonces tiene unos motores que no tienen apenas consumo. Es decir, todo el mes esta máquina consume menos de un euro. Es un diseño especialmente para poner en habitaciones, para que sea totalmente silenciosa. Y puede cubrir hasta 50 metros cuadrados. O sea que es más que de sobra con esto. Un dormitorio titatis. No, hombre, no. Sin ningún problema. Y la grande hasta 100 metros cuadrados. Es casi un piso pequeño. También. Y en casas, por ejemplo, con mascotas, ¿se pueden poner? Es ideal. Es ideal para eso. Además vas a ver que las mascotas van siempre donde está el bio. Gente que dice, yo tengo un loro y cuando lo saco de la jaula va y se pone delante el bio. Es mejor el aire, claro. Es que los animales tienen algo. Son animales pero no tontos. El gato va y se pone a dormir delante del bio. Se pone encima del bio. Siempre van donde está el bio. ¿Y qué empezamos a notar? ¿Qué mejorías notamos? Lo primero que vais a notar es mucho mejor descanso. Vas a notar que, claro, es difícil contar esto, pero va a mejorar el estado de ánimo. Va a mejorar tu carácter. Vas a estar más animoso porque la mejor oxigenación de la sangre, que es lo que hace esta máquina, hace que tú estés más enérgico, que te despiertes mejor por las mañanas. Yo despertarme por las mañanas antes de tener el bio para mí era la condena de mi vida. Me costaba muchísimo. Yo me levantaba más cansado que cuando me acostaba. Y de repente te levantas con energía, te levantas con ganas de hacer cosas. Vas a ver que te alimentas mejor. Te entra mejor el desayuno por la mañana. Tu cuerpo va a estar más predispuesto a hacer más ejercicio, a hacer cosas. Y el estado de ánimo es un cambio que es probablemente lo que más rápido se vaya a notar. Porque el tema de la sangre se va a ir notando a partir del segundo mes, tercer mes, mucho. Pero los temas de la respiración, los temas del sueño, la calidad del sueño, el descanso... Y sobre todo vas a notar que no te levantas por la noche. Pues mucha gente, a partir de los 50 años, tienes la tendencia por la noche, despiertas con la boca seca. O tienes que ir a la respiración de hiperplasia, hiperplasia venísima de próstata, etc. Que no es nada malo, pero el romper el descanso durante la noche, tener que ir al baño, volver y tal. Pues hombre, es un corte que no te permite descansar bien. Bueno, pues con esto, es que paso toda la noche de un tirón. Es que no me despierto. Y se nota muchísimo, por ejemplo, en niños. Bueno, a mí me ha convencido. Bueno, esto, ¿cómo se llama? ¿Alguna oferta nos pueden hacer? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Alguna oferta para oyentes, por ejemplo, de radio? No, es muy económico. Le voy a decir, esto es parte de la misma teoría que usaban los deportistas con los sistemas de oxigenación sanguínea, que todos hemos oído que usaban y tal. Sí, sí. Es lo mismo. Solo que lo hemos hecho para que todo el mundo lo pueda tener. No es una máquina que cuesta 20 o 20 y pico mil euros, como eso no. Es una máquina que va a costar mil y pico euros. Y que además, nosotros hemos creado ahora un plan de ayudas para que todo el mundo pueda tener Viu. Porque me he encontrado que al principio se vendía y lo empezaba a comprar gente de posibles y tal. Pero luego nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que lo necesita y no puede... Lo financia. Es decir, la gente va a poner una máquina Viu por 29 euros al mes, que es algo que prácticamente todo el mundo va a poder pagar. ¿Vale? Solo 29 euros al mes. No, no, no me ha convencido. Yo tengo un número al que hay que llamar. Yo quiero dos. El 900, 730, 730. Porque eso sí, yo voy además a mantener los dormitorios. La garantía, digamos, más de 40 años. Exacto. Siempre hemos dormido separados. La cosa es que alguna vez hayamos coincidido. Pero siempre. Coincidirán más a partir de ahora. Pues mira, ya es lo que nos faltaba. O sea, a ver si vamos a ser padres después de abuelos. Es que la microcirculación es especialmente lo que esta máquina masa va a poder traer. Y eso sobre todo el cerebro y es sobre todo también el sistema reproductor. Es la sangre la que lleva. Pues ya lo saben. Es el teléfono 900, 730, 122. 900, 730, 122. Ya opera en mí, ya me he acordado. 900, 730, 122. Más oxígeno. Si es que este hombre... Gracias. Tiene algo. Parece un médico de los de antes. Llega y ya te va curando. A Enrique de la Morena por la recomendación. Muchas gracias. Helados, helados, helados. Ateromas, ateromas, ateromas. Las arterias tupidas. El calgonit de las arterias. Pues ya lo saben. Divecol forte. Dos cápsulas al día. Después de lavarse los dientes. Hacemos pausa. Oye, cariño. Aprovechando que este...